Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, vamos a comparar los DVDs de Dragon Ball de la colección del diario Marca con las Ultimate Edition de SelectaVision. La primera gran diferencia es el tamaño que ocupan los 28 primeros episodios en una edición y otra. En las cajas de SelectaVision nos vienen los episodios en 5 idiomas, castellano, catalán, euskera, gallego y japonés. Además incluye subtítulos en español. Aparte de venir también contenido extra, nos trae 5 episodios por DVD aproximadamente. Por el contrario, los DVDs de la colección Marca traen un capítulo por DVD, carecen de contenido adicional y no incluye doblaje japonés. En conclusión, son dos buenas ediciones sobre todo para los coleccionistas. La colección Dragon Ball con marcas sale un poco más cara ya que tenemos que comprarla junto al periódico, pero las carátulas incluyen imágenes que no traen las otras cajas. Para finalizar el video vamos a ver algunas de las carátulas repetidas de ambas colecciones. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.